Mi nombre es Óscar Izquierdo y soy el profesor que va a estar con vosotros del 25 al 29 de enero de este año 2014, hablando sobre Dirección Estratégica de Personas. He trabajado durante casi 20 años en el mundo de los recursos humanos, en diferentes compañías de prestigio, muchas de ellas dentro del área de consultoría. Actualmente soy el responsable para España, Italia y Portugal de la compañía de Sanyón, que es una de las cuatro compañías de consultoría y auditoría más grandes de todo el mundo. He preparado el programa especialmente para vosotros para que tengáis una visión global de todo lo que quiere decir una dirección estratégica de personas. Habitualmente las compañías seguimos trabajando en lo que llamamos administración de personal, pero pocas de ellas han dado el salto a una dirección realmente estratégica de personas. ¿Qué es lo que vamos a ver en las sesiones? Básicamente os voy a enseñar cómo construir un plan estratégico de recursos humanos, cómo diseñar todos los productos asociados desde el punto de vista organizativo, de retribución, de selección, de formación, de desarrollo, de gestión del talento, de comunicación interna, de las asignaciones internacionales, etc., para que la función de recursos humanos aporte el máximo valor posible al negocio. Esto es fácil de decir pero difícil de hacer. Si fuese fácil todas las compañías lo estarían haciendo. Sin embargo, muy pocas compañías en el mundo realmente realizan este tipo de funciones de un modo óptimo. Durante las sesiones que tendremos en Santo Domingo y en Santiago he preparado las sesiones desde un punto de vista teórico, es decir, impartiré las sesiones en las cuales os pido que participéis activamente para que podamos compartir opiniones y realizaremos ejercicios de todo tipo, individuales, grupales y habrá además un caso global de negocio que tendréis que solucionar y que habrá que trabajar en grupos y que incluso probablemente el último día haya que presentar en público. Es decir, las sesiones van a tener un carácter eminentemente práctico y objetivo es que llevéis cosas a casa. Es decir, que podáis aplicar en vuestras compañías, bien ahora, bien en el futuro, todos los conocimientos que vamos a aprender durante el módulo. Bienvenidos a este módulo, espero que lo disfrutéis y quede a vuestra disposición en el foro que va a estar operativo en unos días y evidentemente después de las sesiones. Encantado. Gracias. 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 Gracias.